Flounder presenta su nueva línea de reels frontales Conan, Eminence, Rank, Q2, Warrior Flounder te acompaña en tu salida de pesca Visita flounder.com.ar Seguimos disfrutando de la pesca Otro más papá Vamos ¿Cómo está el ale hoy eh? David Sí, sí, está terrible chiquito Está bravo hoy eh Está bravo, está bravo, está bravo Vamos Ale viejo nomás Está bravo hoy con los amarillos No sé qué haríamos sin vos Ale Mirá otro amarillo más Mirá, a ver, de medida eh Muy buena materia Todo es palazado ese No saqué ninguna, no esperé de reels Bueno Se cagó el empachado Vamos con otro, vamos con otro Maraviento más o menos Tremendo como están los amarillos Sí, como está el viento papá Mirá, otro amarillito más papá Y da la medida eh Tremendo Tremendo Mirá, mirá, mirá No más que tremendo Vamos Ale La tía toma Y lo trae, lo trae Viene, viene, viene Ay, se le va a enredar Y se le va a escapar Para que me agache, para aquí Ahí viene, ahí viene No, pero eso no es un amarillo No es un amarillo Mirá Un lagunero Mirá Un lagunero Un tape Un lagunero Un tapecito Moncholo lagunero Mirá Qué fino, qué Moncholo lagunero Hermosa, hermosa especie Este quiero volverlo porque es chiquita Moncholo lagunero Moncholo lagunero Tomá, valeo Tomá, mate Un tape Muy bien Bien, bien, bien Vamos, vamos con un doblete Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Amarillo No, me mojé el lobo Mirá que amarillo, papá Mirá que amarillo Y acá Alinchi tiene otro Mirá Es de la fe Papá e hijo Papá e hijo ¿Eh? Papá e hijo Hermoso amarillo Realmente maravilloso Papá al frío que hace Vamos con otro más La verdad que Tremenda la cantidad de amarillo Que hemos sacado Increíble Sí Ahí salió Ahí salió Ahí salió Viene otro amarillo más Otro amarillo más La verdad que hoy hemos sacado Tremenda la cantidad de amarillo La mayoría son todos de medida Lindo amarillo Muy buen amarillo Muy pero muy buen amarillo Aparecieron Realmente estábamos esperándolo El frío se hizo presente Y que amarillo Y que amarillo papá Mirá Que impresionante Allá la gente está haciendo fuego Porque la verdad que el viento Y el frío que hace Es impresionante Impresionante Vamos con otro Vamos con otro Vamos con otro La verdad que impresionante Vale Recién paramos a hacer un fuego Porque hace un frío Impresionante Mirá Mirá Acá una salgita Mirá 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 Que en San Juan Este es más chiquito Pero bueno No dejan de salir los amarillos Realmente La pesca acá en Puerto Aragón Es impresionante Viste chiquito Puedo ver también Seguimos disfrutando Bueno, realmente las imágenes hablan por sí solas Es lo que acabamos de compartir, de disfrutar Porque de eso se trata este tipo de programas Para aquellos que, bueno, tal vez nunca entraron al río Nunca tuvieron el contacto directo como lo hicieron los chicos Bueno, Cristian, realmente qué frío, cómo se siente Pero bueno, es la época de la... Tremendo, tremendo el río Y es un condimento tan especial que tienen los pescadores Al momento de compartir esa experiencia Por supuesto que sí O sea, realmente fue una experiencia que a nosotros particularmente Nos gusta vivirla El frío, el viento hace que uno diga Bueno, estoy acá porque realmente me gusta Ustedes vieron como Gabriel levantaba los brazos al cielo Diciendo qué hermoso lugar a pesar del frío y del viento Por supuesto que sí Así que bueno, y ahora Mari Bueno, y ahora, ahora De qué manera sorprendemos a la teleaudiencia Qué es lo que tenés preparado Para poder mostrar y también compartir con todos los seguidores Así es, ahora vamos a arrancar un viajecito Que lo vamos a compartir en dos programas Lo vamos a compartir en este programa Y en el próximo programa ¿Por qué? Porque viajamos a una provincia maravillosa A una provincia que vive del turismo y de la pesca Que vive de los carnavales Que ya nos invitaron para los carnavales Ay, qué bueno Así que va a estar fantástico Completo Bueno, vamos a ir a Esquina Corrientes Una ciudad realmente maravillosa Y estuvimos hablando con el secretario de turismo El señor Ribot Quien nos dio detalles de lo que fue la fiesta nacional del Pacú Esa fiesta tan maravillosa Que hacía un tiempo que no se hacía Porque realmente la especie del Pacú Como ustedes saben Había muy pocas cantidades No estaba muy presente Y hoy en día Sí, hoy en día fue un éxito Y el señor Ribot Nos cuenta los detalles de la fiesta Escuchen la cantidad de Pacú Que se sacaron Seguimos disfrutando Este año tuvimos un récord de Pacú Partieron 305 embarcaciones 305 equipos Y se capturaron 296 Pacú Que fueron fiscalizados Así que bueno Eso también Marca, digamos El trabajo que se estuvo haciendo En años anteriores Justamente por el inconveniente que tuvimos Antes no había tanto Pacú Y bueno Ahora se hizo en la primera semana de marzo Fue un éxito Esperemos Y lo estamos deseando repetir En el 2020 Nosotros vamos a tener 21, 22 y 23 de febrero La fiesta La 34ta fiesta nacional del Pacú Una fiesta que Más allá del torneo propio Y el más atractivo Que es el torneo de la pesca en sí Hay eventos Festival Bueno Concurso Bueno Hay una gran expo también Así que bueno Y lo complementamos también Con una noche de carnaval Es decir El día sábado El día del torneo Se pesca de 8 de la mañana A 18 horas Y a la noche Se cierra con una noche de carnaval Así que bueno Los esperamos a todos Nosotros Este Tenemos esta fiesta nacional Pero En esquina Tenemos Estamos bendecidos por Dios Y tenemos una gran delta Que tenemos el río Corriente Río Paraná Río Equiraró Y bueno Eso nos da la posibilidad Que tengamos una gran variedad De peces ¿No es cierto? Peces Incluso Incluso hay una cosa muy llamativa Nosotros estuvimos esta semana Haciendo un relevamiento Y encontramos gran cantidad de bogas Boga Es impresionante La cantidad de bogas que hay Es una especie maravillosa Para pescar Porque Hay que saber pescarla Hay que saber pescarla Exactamente Así que bueno Es una especie A la cual hay que invitar A la gente que venga Para practicar la pesca de la boga Porque es realmente maravillosa Exactamente Eso Nosotros generalmente decimos Este Dorado Surubí Pacú Pero bueno Por supuesto La boga También Tiene su Su secreto Y bueno Y hoy Hoy justamente Me decían los guías Que hay gran pique en bogas Y bogas de buen tamaño Digamos Así que Están invitados todos Por supuesto Serán bienvenidos Esquina Es una ciudad Que es agradable Para todo el mundo Más allá de la pesca El ciudadano esquinense Siempre lo recibe Con los brazos abiertos Así que Están todos invitados A acercarse a Esquina Y darse una vueltita Es una ciudad Sumamente económica también Así que No hay En ese sentido Este No hay Digamos Este Muchas quejas Para no venir a Esquina Así que se pueden acercar Perfectamente Y serán bienvenidos Bueno Mira Nosotros estamos Santa Fe Estamos en Entre Ríos Disfrutando Es un programa Que se hizo muy federal Trabaja mucho En la zona de Entre Ríos En la zona de Santa Fe En Esquina Hoy en día Estamos arrancando Un nuevo proyecto En Esquina Que ustedes se van a enterar Próximamente Así que Vamos a estar seguida Vamos a estar seguido En Esquina Porque nos apasiona De Aves Es realmente maravilloso Y los ríos Y los ríos Los ríos internos Los arroyos El delta Es maravilloso Así que bueno Desde aquí Desde Esquina Nos despedimos Te agradezco Muchísimo La nota que me has dado Te agradezco muchísimo Por habernos recibido En la Secretaría de Turismo Vamos a seguir estando Acompañándolos Porque yo sé que A ver Hay que fomentar Como nos decíamos Fomentar el carnaval Fomentar la naturaleza Fomentar todo lo relacionado A la vida Al aire libre Y en familia Estamos cerca Santa Fe Paraná Estamos muy cerca Estamos apenas Dos, tres horas de viaje Así que Hay que invitar A toda la familia Del litoral Que venga a Esquina Es una ciudad maravillosa Corriente tiene payé Corriente tiene payé Así es Por supuesto Como lo decía Entonces Nosotros Preparadísimos Para recibir Al amigo Entreriano Al amigo Santa Fe Que estamos muy cerca Y compartimos Y tenemos Esa sana costumbre De la pesca Por ejemplo Y a su vez Disfrutarnos De los atractivos Que tenemos acá en Esquina Así que Por supuesto Como decía recién Todos serán bienvenidos Y bueno Muchísimas gracias Por la nota Por estar acá en Esquina Muchas gracias a vos Seguimos Disfrutando Qué lugares Por favor Ruego Ruego De tener la oportunidad De poder conocer Esos lugares Al menos yo No lo he hecho En forma en vivo Y en directo Como lo ha hecho Cristian Con toda la gente Que viaja Pero bueno Ustedes también De alguna manera Pueden seguir participando No solo con Bueno La presentación De estas imágenes Sino también Con los sorteos Repasemos Por favor Cristian Como es el tema De los sorteos Porque me quedé En el camino Un poco De qué se trata No solamente vos Te quedaste en el camino Como me preguntabas Sino también la gente Atención gente Atención amigos Esto es muy importante El próximo sorteo Que vamos a realizar Que se va a hacer Únicamente Y exclusivamente Por redes sociales Y por Instagram Si ustedes No ingresan A la plataforma De Instagram De Disfrutando TV No van a poder participar Tienen que ingresar Tienen que hacer Un clic En la foto Que ustedes están viendo En este momento En pantalla Únicamente En esa foto Únicamente En esa foto ¿Por qué? Porque el software Que nosotros vamos a usar Para sorjear en redes Trabaja sobre Esa específica imagen O sea que si hacemos Me gusta Cliqueamos me gusta En otra foto O en otra publicación No jugás No participás No jugás No participan Así que bueno Prestar atención Entra a la foto Que les estamos mostrando En pantalla Darme un me gusto Y compartirla Mínimamente Con dos amigos Porque esto es un concurso Para compartir Exacto Entonces Y en el detalle Nos ponen En la descripción Nos ponen Quiero salir a pescar En familia Con Disfrutando Así que súmense Quedan Tres semanitas Dos semanitas A ver Dos semanitas Dos, tres semanitas Vamos a ver Dos, tres Ahí, ahí Al toque Queda muy poco Así es que apularse Para participar Y bueno Después de todo También Qué hermoso Este lugar Imponente Hemos elegido Un lugar increíble Increíble La Cetúbal El puente colgante La gente que sale A caminar A disfrutar del día Y nosotros que seguimos Disfrutando Pero recién En el próximo programa Porque ahora Ya nos tenemos Ya nos tenemos que ir Así que bueno Gente linda Nos vamos Con los protagonistas Una vez más Les mandamos un saludo Inmenso A toda la gente Del litoral Y nos esperamos La próxima semana Así es, por supuesto Los esperamos a todos Con la frutillita del postre Como siempre Ellos que hacen el cierre De nuestro programa Y será hasta la próxima Chau, chau En Disfrutando TV 2019 Vos también Sos protagonista Chau 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 Disfrutando Disfrutando Fue oficiado por Pollos San Andrés De Sánchez y Sánchez Pollos de exportación Secretaría de Turismo Santa Elena Pescamanía Santa Fe Disfrutando Fue una producción De PC Studio